Nena, me voy de viaje ¿Qué? Sabe perfectamente que a mí no me gusta quedarme sola Verás que voy a dejar a la vecina que de pronto te siga vigilando No harás nada Ninguna travesura Que ningún culito venga a estar parado aquí, por favor Vaya, vaya nomás Déjeme nomás No me importa ¿Cómo que no voy a hacer alguna tontería? No voy a hacer nada ni malo Ay, usted también Ya, vaya, vaya, vaya nomás Vaya nomás Eh, eh, tengo la casa sola Pero verás, Micael Yo vengo y que me enteres de algo porque Chao Eh, eh, tengo la casa sola No me vas a extrañar No, no, ya, ya, ya Chao, chao, chao Chao Bueno, pues entonces tengo la casa sola ¿Qué será de hacer? No, no, ya se le voy a llamar a la Yulisa A ver si es que puede venir para ver qué se hace Ay, ¿quién será? Ay, la nena así Aló Oye, prima Tengo la casa sola Ve, mi mamá se fue de viaje ¿En serio? Entonces ya me salgo ahorita rapidísimo Sí, sí, sí Muévete, muévete De one, de one Oye, ¿para qué me llamas? Si vamos a estar así de aburridas Ay, es que no sé qué hacer Ya sé ¿Qué? Hagamos casa sola Ya, pero ¿cómo conseguimos, gente? ¿Cómo conseguimos? Por algo nos debe servir, pues, el Facebook, pues No solamente para conseguir culitos Y entonces busca tú y yo también Publico, publico Voy a publicar tipo Casa sola ¿Qué estás pensando? Hacer casa sola A ver Le voy a poner Asomen casa sola En mi casa, pues, ¿dónde vas? Ya, la dirección, ¿verdad? Dirección ¿Cuál es el churro más alto? Por eso ¿Qué vas a poner el churro más alto? Cinco minutos de oscuridad No, yo creo que está No, sí está bien No, no ves que los hombres mínimos saben durar dos minutos Ponte y ahí se pegan un rapido Concurso de perreo, pongamos Aunque no sabemos si lo harán Concurso de perreo ¿Qué más ponemos? ¿Qué más ponemos? Eh, buen ambiente Toca votar ambiental Fueguito Publicar Bueno, pongamos Esperamos Ya, ahora sí, esperemos Vean nomás Eso si les gusta Mira Junito, están empezando a llegar las notificaciones Cierto Ya, ya, ya mismo han de llegar Ya mismo han de llegar Mejor al sistema rojo ¿Dónde será la casa? Solo Churuloma Creo que decía Acá Oye, ¿qué era la casa? Oye, puerta de primera Te puedes quedar aquí O sea, como guardia Te necesitamos seguridad ¿De guardia? Pero hoy yo no soy tan mal Como para ser guardia ¿Quieres enojarte? ¿Sí? ¿En serio? ¿Qué te pasa? ¿Ve por qué me pegas? Ay, es que Dijiste que para que te enojes Ya, ya, te quedas ahí Mira, te doy un palo Ya Ya Bueno, creo que era por aquí la fiesta Bueno, me voy a pelear Sí, aquí es Buenas Aquí es la casa O sea, la de nena Sí Su nombre, por favor Brian Caicedo No, no, no Aquí tenemos un flaco Caicedo ¿Ese mismo? ¿Ese mismo? Sí, de ley Espacio Gracias Mi vecina, mi vecina De la frente Ya se van ¿A quién será que entra ahí? ¿Por qué? Rara, ¿no estás? Esa casa Ahí está el guay Ya, ya, ya La plena La plena ¿Qué más, mi rey? ¿Aquí es que es la casa sola? Sí, aquí el nombre es De una, mija ¿Nos puedes dejar entrar? ¿Tus nombres? Yo me llamo Alex Alex, no ¿Tu nombre? Estal No ¿Teniel? ¿Teniel? No Solo nos hace falta Aquí unos tres chiflados Exacto Por eso mismo Los tres nos pasamos Sí Ya, pasen, pasen ¿Qué pasó? Ustedes los pasan ¿Ya? ¿O contra la pared? Más duro ¿Y esta piernota? Ay, de mi tía Entra, chico Entra, ya, entra Quiero que los ochitos ¿Qué piensas serán que están allá? Parece que ya había ido algo Ve, allá creo que es la casa A ver ¡Ah, sí, va! ¡Ve! ¡Atráquenme! Hasta un guardia ¡Ah, sí, va! Ve ¿Qué sos? El guardia Ve ¡Ah, qué creo que es ve! No sé, ya llegamos ¿Qué más ve? Aquí es la casa de la nena ¿Qué desean? ¿La casa sola? Sí ¡Claro! Con sus nombres ¿Y quién eres tú, ve? El guardia ¡Qué naco! Sus nombres, sus nombres ¡Claro, caro! Dominica No, no, no está No es usted la mantequilla y la mía califa ¡Sí! ¡Sí! ¡No! Estamos esperando desde qué hora Dios le falle ¡Vecina, mi vecina de la frente! ¡Está pegando todo! ¿Qué es algo en la esponja será que entra ahí? Esto me parece bien raro, mi amor Al fin llegamos, ¿verdad? ¡Ah, sí! ¡Puta! ¡Ah! Oye, pero está vacío ¿Qué haces? Sí, vamos a ver ¿Qué haces? Sí, 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 sí Ya toca no sé ¿Se da un marchaguito? No, se da un marchaguito Ya es un marchaguito Y ahora sí vinieron los dos ¡Buenas noches! Ahí está para ustedes, mi gente ¡Cállate y te discuten, mi gente! ¡No, por mí! ¡Más allá! ¡Mierda y el loco! ¡Ya, fue ya! ¡Machas un raro! ¡Mierda, mi gente! Disculpe Ahí va, un perreíto para ustedes ¡Visa que no fuma! Pero si yo aprendo Ella le da, ella le da ¿Y qué queremos? Ella quiere bailar Ella quiere bailar Nena, mueve ese culo Culo, 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 culo Pa' que te ríe ese culo Te voy a hacer un bad-bag Para ver quién busca a quién ¿Por qué me parece raro? ¿Aló? Ay, yo soy hija Yo hice entrar muchos chicos Parece que están haciendo bailes Me ayude y usted me regreso ¿Cómo? Ahorita, ahorita me voy Pare, pare, pare Y los cinco minutos de oscuridad ¡Adiós! ¡Pamé! ¡Muchas gracias! ¡ζamos! ¡Muchas gracias! Lo hay llamo ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Hola, ¿qué pasó? Micaela, ¿dónde estás? Estoy en misa, mamita, estoy en misa. ¡Aleluya! No te creo. Sé que no le paso con el padre. No, ya, 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 chao, 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 ya. Chao. ¡Aleluya! Chao. Ya, tres. Tres, dos, uno, acción. Tres. Tres, ya, vamos. Tres. Ya, tres. Ya. Tres. Es el tío que consigue el baño aquí. ¡Uy, ya, anda, decí! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero, pero, ¿está en la serie? ¿Aleluya? ¿Qué pasó? ¡En serio! Habla. Ya, sí, sí, ya. Habla. Sí, sí, habla. Ya, ya, otra vez. Tres, dos, uno, acción. Claro, está. Ya, ya, tres, dos, tres, dos, uno, acción. No se mueva de ahí. Quédese ahí. Acción. Acción. Hay que tener que ser así. Ahora sí. Se vino el DJ. Buenas noches. Sí, Roqueo. Estaba patrón. Se ve bien. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Acción. Ya se rió. Venga, tres, dos, uno. No. Espérenle, espérenle, no más, espérenle, más. Espérenle, espérenle. Espérenle.